Bueno, con el aplauso ya veo que estáis de acuerdo con la filosofía que acabo de compartir Íñigo con vosotros. Y también habéis visto la comunidad de prácticas en la pantalla hoy. Era ese grupo en la foto inicial de Joao que estaba saltando por los aires, que estaban en técnica a principios de esta semana en San Sebastián. Nosotros somos como los portavoces de esta comunidad. Así que vamos a compartir con vosotros algunos de los temas que hemos hablado y cómo creemos que vamos a proseguir. Como ha dicho Íñigo, todos los grupos son diferentes. Hay un grupo que empezó en el 2019, otro en 2020. Algunos se centran en, por ejemplo, la regeneración urbana, la reverdización urbana, la fabricación. Vamos, hay de todo. Hay también centros de excelencia profesional que se centran en temas más transversales. Y la película, el vídeo que nos mostró Joao del proyecto Give es un buen ejemplo de Helio. Pero también otro proyecto que se centra en competencias verdes o competencias ecológicas, también es un ejemplo de proyectos más transversales. Y a pesar de ser muy diferentes entre sí, también tienen unos intereses y preocupaciones comunes. Intentan, en primer lugar, colaborar con las pymes en sus regiones. ¿Cómo se hace eso? Porque para mí un centro de excelencia profesional es, para mí, un término un poco difícil de explicar. ¿Cómo se explica eso a las empresas en la región? Y también están trabajando para garantizar que sus alumnos tienen las competencias profesionales más apropiadas. ¿Cómo lo hacemos? Todos los proyectos están trabajando en eso. Y en tercer lugar, ya que reciben financiación del programa Erasmus Plus, también hay la parte práctica. ¿Cómo volvemos a Bruselas? Luego, ¿cómo gestionamos un consorcio de más de 25 socios? Porque son centros muy grandes. Así que, debido a los intereses y los desafíos comunes, los líderes del proyecto hace dos años decidieron, venga, vamos a hacer un equipo, vamos a unir fuerzas. Y a pesar de que nuestro momento inicial fue hace, oficialmente hace dos días, llevamos en realidad dos años ya en formato colaborativo. El enfoque va desde abajo hacia arriba. No porque nos lo haya dicho la Comisión Europea, sino porque los líderes del proyecto han dicho, venga, vamos a unirnos en equipo siguiendo la filosofía que acaba de explicar Inigo, a ver qué podemos encontrar cada mes. Nos reunimos durante 90 minutos, más o menos, y nos centramos en temas muy específicos, que puede ser aprendizaje permanente, que podría ser cómo hacer partícipe a las pymes, cualquier tema, dependiendo de las necesidades de cada líder del proyecto, para que nuestros COBEs, los centros de excelencia profesional, los COBEs tengan éxito. Y no invitamos a expertos de fuera para deciros qué es lo que tenemos que hacer, sino es un aprendizaje entre pares. Cada individuo, cada líder de cada proyecto tiene mucha experiencia, así que entre todos sabemos bastante, por supuesto, si hay un tema o una cuestión que creemos que otra persona sepa mejor que nosotros, alguien de fuera, pues invitamos a un experto o una persona a compartir su conocimiento. Así que es una especie de red de aprendizaje entre pares, de código abierto, por así decirlo. Y gracias a este enfoque vemos que hay una enorme participación de los líderes del proyecto. Y a pesar de todas las dificultades y las normativas y las restricciones en los últimos dos años para realizar viajes, lo muy alucinante es que los 12 líderes del proyecto han sacado tiempo de sus agentes para estar aquí esta semana. Y así, pues les agradecemos y todos estamos participando y queremos seguir participando en el futuro. Para daros un ejemplo de cómo trabajamos, porque todo esto suena bien, siempre hay el desafío, por ejemplo, que yo he mencionado antes de cómo hacer participe a las pymes. Hace un mes tuvimos una sesión online de trabajo con el Helsinki Business College. Se preparó la sesión y el Helsinki Business College explicó a nosotros cómo ellos tienen una manera de ponerse en contacto con las pymes de su zona. Por ejemplo, cómo se pone uno en contacto con el panadero a la vuelta de la esquina, que no tiene mucho tiempo para invertir en nada. Y al margen de ese taller sí descubrimos que tenemos unos cuantas buenas prácticas de esas actividades en los distintos coves. Así que hemos creado este folleto. Tiene un árbol de toma de decisiones dentro del folleto que explica. Bueno, si la pyme tiene poco tiempo, pero quiere intentar formar a los trabajadores de la empresa, pues se puede hacer esto, aquello y el otro. Muy práctico. Así ayudamos tanto a las empresas como a los demás participantes. Hemos escuchado unos números impresionantes de 84 solicitudes para estos fondos para el año que viene. Y hay personas en esta sala que están esperando los resultados y esperan recibir también una subvención de un centro de la excelencia. Si os parece interesante y queréis aprender de esos 12 líderes de proyecto que me quiero apuntar, ¿puedo apuntarme? La respuesta es sí. Lo que queremos hacer como comunidad es crecer con el paso del tiempo. Joao ya os ha dicho que finalmente habrá más de 100 centros de excelencia profesional en toda Europa durante este periodo de financiación de Erasmus+. Y esperamos que todos los que quieran es voluntario, por supuesto. No estáis obligados, pero todos los que quieran apuntarse pueden hacerlo. Como ya he mencionado, nosotros trabajamos según nuestras necesidades. Es decir, al unirse no tienes que estar al mismo nivel que aquel líder de proyecto que ya tiene dos años de experiencia. No pasa nada. El año que viene esperamos que 11 nuevos socios se unen a nuestro proyecto y seguramente ellos también pueden compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia y viceversa. Yo creo que los 12 socios actuales seguramente el año que viene podrán aprender mucho de cualquier persona nueva que se acerque al proyecto. Así que nosotros representamos una comunidad de prácticas. Los 12 líderes de proyecto trabajan juntos, compartimos cosas, nos ayudamos. Pero lo más importante es que ayudemos a Europa a hacer que viva esa gran iniciativa. Nuestro enfoque es un enfoque unido con estos 12 líderes de proyecto, con el compromiso de la Comisión Europea y con nuestra determinación. Esperamos que esta iniciativa tenga éxito. Muchísimas gracias. Que tengáis cuidado y disfrutad del resto del Congreso. Gracias. 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 Gracias.